La Universidad de Granada ¿Qué es eso que me ha traído aquí? Podría decirse que por azar, casualidad, pero yo no creo en eso. Yo creo que hay algo que me ha traído aquí. Y he descubierto que efectivamente no era solo algo aquí en el exterior, sino que la tierra santa puede dar algo en el corazón de las personas en particular, algo en el corazón de mi corazón. Llegas y bajas a la Gruta de Belén, al sitio donde nació Jesús, donde empezó realmente la redención. Luego puedes pasear por la vía dolorosa y hacerte cargo del sufrimiento de Jesús, cargando con la cruz, todo para salvarnos a nosotros. Cuando vas a algún sitio, como pueda ser el Santo Sepulcro, te arrodillas ante Dios y te das cuenta de que te podrías pasar la tarde entera allí de rodillas, que nadie está aquí por azar o casualidad, y que Dios está en cada uno de esos palestinos y judíos que estamos viendo. Y siguiendo el camino, todos los percorsos y lugares que han visto de Jesús durante la su vida sobre esta tierra, son los sitios de descubrir realmente lo que significa la humanidad de Cristo y lo que significa seguirlo. Entonces te planteas, ¿qué es lo que sucede aquí en Jerusalén? ¿Por qué tanta gente acude a este lugar? ¿Y qué es lo que guarda? Conforme pasan los días y vas conociendo los lugares por los que paso el Señor, te das cuenta de que aquí, de algún modo, en las piedras, está nuestra historia, nuestra historia del mundo. ¡Gracias!